Recalculando Recalculando Gire a la izquierda Siga 400 metros y gire a la izquierda Siga 400 metros y gire a la izquierda A 200 metros y gire a la izquierda Gire a la izquierda Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con mi